Derramar el sudor que mantiene en marcha América no es sencillo. Se necesitan días que comienzan temprano y acaban tarde. Sabemos lo que cuesta cada gota de sudor. Pero también sabemos lo que cuesta cada gota de combustible. Por eso Ram, con 29 millas por calor, es la pickup más eficiente de América. Somos la sal de la tierra. Ram. Ram.